hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de dragon ball sagas dragon ball z sagas de la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo vaya capítulo vaya nivel que fue bastante difícil entre el cometa púrpura realizado por boter y gis y el capitán guineo así que dieron mucha pelea y si como dije antes en el anterior capítulo dije que iba a completarlo por fuera de cámara y lo hice y hay algunas cosas obvias que no las he visto bueno no importa ahora seguimos si sigamos con este nivel goku no es goku qué será eso ahora somos vegueta goku isn't goku y y y y y y y y y En ese mismo momento, Jace y el Capitán Ginyu regresaron. En su cuerpo nuevo adquirido, el Capitán Ginyu intenta convencer a los Z-Warriores de que es Goku, pero no hace mucho tiempo para realizar que las cosas no son las que se ven. ¡Vamos a ver lo que este cuerpo realmente puede hacer! ¡Suscríbete al poder de la fuerza de Ginyu! ¡Nonsense! ¡Nunca! ¡Colciona! ¡Suscríbete al poder! ¡Suscríbete a mi verdadera poder! ¡Suscríbete al poder! ¡Gracias! ¡Gracias, Ginyu! y listo tenemos 3 de 5 y ahora sí y aumentamos el key aprovechamos aprovechamos dejémoslo el truco perezoso para después ya ya no tengo suficiente paciencia para el truco perezoso es decir esperar a que el enemigo destruyó unas piedras para para así ahorrarme el trabajo pero bueno creo que no se va a poder ahora sí llegó el momento de luchar bueno los dos coleccionables no era tan difícil como pintan bueno parece fácil es como vegeta contra goku pero no exactamente en realidad es vegeta contra guineo con el cuerpo de goku podría decirse que es como la venganza de vegeta pero no gracias vaya sí que bajó la guardia sí que está bajando la guardia seguido era mejor oponente cuando él era guineo no se la pasa cubriéndose y cosas por el estilo ahora el que me la paso cubriéndome soy yo bueno no exactamente bueno creo que ya está empezando a cubrirse creo que no necesitaría semillas del hermitaño y lo mandamos a volar esto se está poniendo demasiado rápido a pesar de saber farmeado primero si simplemente me limita las patadas el contraataque menos esperado Toma, y... No señor, ¿quién se ha creído? ¡Gagoda! ¡No! 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 Ya casi acabamos con el Capitán Ginyu con el cuerpo de Goku Y listo Vegeta destrói a Jace y lanzó un asunto poderoso contra el Capitán Ginyu Dando a Goku la oportunidad que necesita de eliminar el botón Ahora desesperado, el Capitán Ginyu intenta usar su técnica de botón contra Vegeta Pero gracias a Goku, el Capitán Ginyu se encuentra un poco reducido en la estatua Vaya, vaya Como que... Vegeta terminó lastimando a Goku Luchando contra Ginyu con el cuerpo de Goku Terminó lastimando su cuerpo Y a causa de eso, le toca que ir a la cámara recuperadora Ah, y por cierto, antes de enfrentarse a Ginyu, Vegeta sí mató a Jace Y Ginyu, por un intento de cambiar de cuerpo con Vegeta Justo después de cambiar su cuerpo con el cuerpo de Goku Con su propio cuerpo Goku le lanza una rana para que Ginyu tomara el cuerpo de una rana en lugar de Vegeta Muy astuto de su parte, por cierto Se que va a ser un video corto Pero, vamos a dejarlo por hoy Y otro día continuamos Y eso, es todo por hoy Si le gustó, pueden darle click al botón Me gusta de acá abajo Si es la primera vez que es uno de mis videos Suscríbete Subo videos todos los días de acuerdo a horario de mi canal Antes de despedirme pueden enviarles saludos a Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego Aufiós